Una diputada de Nuevo León, en México, se ha hecho famosa en su país, pero no por sus propuestas políticas, sino por sus atributos físicos. Y todo esto gracias a unas fotos suyas en ropa interior que circulan por las redes sociales. Como nos cuenta Andrea González, desde la Ciudad de México, la diputada dice que alguien las publicó en venganza por una protesta que ella realizó. La entrega del sexto informe de gobierno de Rodrigo Medina, gobernador del estado de Nuevo León, en el noreste de México, terminó exhibiendo a la diputada local Leticia Marlén Benvenuti del Partido Acción Nacional. La mujer tiene todas las capacidades, todas las cualidades. El pasado 24 de septiembre, mientras el mandatario daba su mensaje en el Congreso de Nuevo León, la legisladora se colocó detrás de él con un letrero que decía, no pasarán las cuentas mochas, en referencia a las acusaciones de desvío de recursos que hay en contra de Medina. Protesta que ya se venía dando desde hace días por integrantes del Partido Acción Nacional. El mandato de los ciudadanos de repudiar la corrupción y no ser tapadera de nadie fue muy claro. Por favor, sean conscientes. Tras la protesta de Benvenuti, fueron filtradas en redes sociales dos fotografías de la diputada posando en lencería, y que, según sus declaraciones, fueron tomadas hace ocho años, cuando trabajaba como conductora de televisión. Para desprestigiarme, digo, pero pues no, no funcionó. ¿Volverá con un sapo, Pac, que en lencería? Pues no lo descartamos, si lo podemos conducir a beneficio de toda la ciudadanía de la gente que votó por mí, ¿por qué no? La legisladora no descartó que el gobierno estatal haya podido distribuir las imágenes y aseguró que desde ese día ha recibido amenazas de diferentes tipos, pero dijo no sentirse intimidada. Pues fíjate que es algo que tengo que agradecer, que mis redes sociales han aumentado bastante, y este, pues mi popularidad también. Hasta el momento, el gobierno de Nuevo León no se ha pronunciado respecto a las acusaciones de Marlene Benvenuti, quien hoy anunció que ya fue aprobada la convocatoria para revisar las cuentas de Rodrigo Medina. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión.